Dale pues. Demasiado bien, ya giré. Pero ni siquiera decimos quién va a ser. No, estamos mostrando cómo funciona. Bueno, y funciona así. Beba un dobro. Un sorbo. Un doble. Un doble. Dale, cielito. ¿Por qué lo vimos? Yo soy malísima con el portugués. Lo único que sé es decir... Y ahora tenés que beber un doble. ¿Cómo te ibas a quedar con el portugués? El brasileño. No, porque era paraguayo. Y él me iba a enseñar obvio bovis. Obviamente, yo sé que iba a enseñar las lenguas. Claro. Esa parte le enseñó. Ay, que distraído. Me confundí. Bueno, van a hacer solo shots de Ferni. Para que sea liviano y no se vayan muy al carajo todos. Y tibono y me iban tirando abajo afuera. ¿Qué? 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 ¿Ya te querés irpio, Álvaro? Andá, date nomás. Álvaro está en el programa que yo estaba antes. Él está viendo hace 3 horas de Miami todos los programas. Álvaro, yo le amo. Invitale. 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 Álvaro, la próxima te vamos a invitar a Ferni también. No te dejes. No, no. Esto te van a terminar llevando para vender tu guía. Esto tiene algún equipo. Parece una bandera de algún equipo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el juego? Por equipos. Por dos. Mara con Piero. No tengo problema. No tengo problema. Artur con Vero. Muy bien. Y Cielo y yo. Pero Vero no está. Pero estamos explicando. Te agraste. No tengo problema. No tengo problema. No tengo problema. A ver tú. ¿Tú qué? Incómodo. ¿Tu piercing de lengua? Decí nomás bien que quería ver mi lengua. ¿Pero qué? No puedo tener un piercing. No tengo problema. Puta. No puedo tener un piercing en tu túa. ¿Vos qué sabes? Vos qué sabes. ¿Vos qué sabes? ¿No qué? Me chupó en tu lengua así, rara. No sé. Quiero ver, no más. Mi lengua. No sé. ¿Qué puede que ver cuántas lenguas tienes piercing? Puede hacerle hacerleran. Le dejamos un 8 y yo soy el pobre tipo. Pregunta un poco a ver qué te dicen. Sí. Pega, pega. Nada, ¿a qué no se siente? ¿Qué pasó? ¿No se siente el piercing de alguien? Con hielo es el tema. Con holes. También. Hielo y holes. Tapate tu oído. ¿Y por qué nunca dijo que tenía Twitch? ¿Quién tiene aliende? ¿Quién es aliende? Yo. ¿Cómo es? ¿Aliende o Allende? Como Isabel Allende, Salvador Allende. ¿A la puta? Sí. Arturo Allende. Arturo Noñez Allende en realidad. Es una rana. Espero me invitaron. Gracias. Vino Mario y le trajo Yoshi. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo hacienda tu lengua? ¿Cómo hacienda tu lengua? ¿Tienes un lengua o le da tipo de...? ¿Qué querés? ¿Qué querés...? ¿Qué querés...? ¿Qué querés...? ¿Qué querés...? ¿Qué querés...? ¿Qué querés...? Aprovechando, oh no, puta, te digo un poco. Hablaba mal así el ámbito. No, 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 quería seguir contando temas de Arsenal, por eso. Ajá, sí, es importante el tema. Algo que te dije que, justamente, si querías hablar del tema de mi entrevista, esa es la que explotó. Yo tuve una entrevista que explotó, me hicieron afuera a Arsenal. Yo me fui y me hicieron. Yo demasiado. Siempre que se me daban esas entrevistas, tipos que te entrevisten, te dicen pelotudeces, pero el tipo entró heavy, era así. Y algo que te gustan, y yo así, las personas, vamos a decir que sí, ¿verdad? Quién sabe, mi hija de Beto me muero. Me empezó a preguntar cosas, era tipo medio subicado, y quedé medio...